La idea era hacer algo divertido y que también pudiera comer la gente en dos bocados. Entonces, qué mejor manera de comer nuestro lechazo, en vez de comerlo en gran cantidad, como son los cuartos delanteros o traseros, que lo pudieran comer en dos bocados. Entonces, de ahí surgió la idea. Nos pusimos mano a mano el equipo de la Barriga de Salarezo, a la cabeza de Pablo Calvo Marbán y los compañeros, y empezamos a dar vueltas y creamos este pincho. El churro es un pequeño homenaje que hacemos al producto estrella de Valladolid, al más representativo de nuestra ciudad y de nuestra casa, la Barriga de San Lorenzo. Tiene solamente cuatro ingredientes, harina, lechazo, agua y sal. Y su elaboración es muy sencilla. En la masa hemos triturado muy, muy triturado y muy fino, junto con la harina y el propio caldo del lechazo. Hemos hecho el churro, se fríe. El interior está relleno del lechazo asado al horno de leña, que somos maestros asadores y asamos todos los días en cada servicio el lechazo. Tenemos esta reducción que lleva más de 48 horas, haciéndose a fuego lento. Y este es nuestro chulo. Pequeño homenaje que hacemos al producto más destacado de Valladolid y de esta casa, la Barriga de San Lorenzo.